Hola, soy Elizabeth Pérez. Nuestro tema es México en nuestro futuro. Bueno, yo quiero que sea un México más ecológico, que haya más oportunidades en la escuela, que haya más fuentes de trabajo porque hay muy pocas en México, aquí en Jalos también hay muy pocas. Es lo único que quiero.